Así fue el gesto de Thiago Messi que ha enamorado a la gente del Barcelona. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. El hijo mayor del ex culé, y actual jugador del PSG, llegó a la ciudad catalana con la camiseta del club parisino, junto a sus hermanos Mateo, Ciro y su madre Antonella. Tras su salida del aeropuerto Thiago tuvo un gesto que hizo enloquecer en las redes sociales a los hinchas azulgranas. Una vez arribados al aeropuerto de Cataluña, el hijo mayor de Messi, Thiago, se adelantó a la puerta exterior vestido con una casaca del PSG, por lo cual llamó la atención por el gesto que tuvo el menor al pisar suelo barcelonista. Y es que Thiago, caminó hacia el auto que, los esperaba tapándose el escudo de la camiseta que vestía. Las imágenes compartidas en las redes sociales llegaron a los corazones de los hinchas del Barcelona, quienes de inmediato reaccionaron con mensajes positivos. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Recuerda que, si deseas agregar alguna información extra, déjala en los comentarios.